¿Quién es ese Pokémon? Lo importante, el equipo importante Será en modo carrera Ahora haremos un modo carrera rápido Simulando y tal Ahí va a ser lo importante Aquí voy a coger uno brasileño Para que no me matéis Voy a jugar a Flamengo Solo por ver el modo, ¿vale? Solo por ver el modo conmebol este ¡Hostia! Jair Mansilla, bienvenido ¿Los jugadores no están licenciados? ¡Los jugadores no están licenciados! Escoge ColoColo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, de la Liga de la Brasileña no tienen la licencia Pues al Flamengo no lo cojáis Porque, madre mía Tenéis que editar a todos los jugadores Bueno, ahora hacemos un modo carrera con un equipo Que me vais a votar en los comentarios vosotros Vamos a hacer modo carrera Y ahí sí voy a hacer votación Ahora en los comentarios se va a venir un cachondeo Para ver qué equipo cojo Simular Está muy bien que hayan puesto la conmebol Que vendría a ser como la tercera división ¡Hola! Española, next Lo que ha dicho Benji Price, chavales Lo que ha dicho Benji Price Aquí hay jugadores licenciados Y jugadores que no están licenciados Pate a uno ¿Y quién pasa? Eliminados Fase de grupos Ah, fase de grupos todavía Estoy simulando por simular, eh Ahora nos metemos en modo carrera y lo hacemos bien ¡Colo-colo! Elige a Colo-colo para él Modo carrera, por favor Manos en oración Manos en oración Manos en oración Manos en oración A ver, casi todo el mundo me está poniendo Colo-Colo ¿Qué pasa? Colo-Colo tiene mucho tirón, eh Simulando con Flamengo llegáis lejos, eh Vamos segundos En la fase de grupos 4-0 Vale, pues voy a hacer votación ahora, eh Estar preparados Tenéis que seguirme en Twitter Ahí voy a hacer la votación En Twitter lo hago Va a estar jugosa la votación esa, eh Como la de modo carrera de los equipos de segunda Que ganó el Zaragoza Pues vamos a ver ahora ¡Palmeiras! Joder, Filipe Luis falso Filipe Luis falso Antonio Moreno A ver, Palmeiras es difícil Empate a uno Bueno, ¿qué pasa? ¿Pasamos de ronda o qué? Octavos de final Palmeiras-Flamengo Otra vez Palmeiras ¡Oh, el Toto Salvio! El Toto Salvio, ocho goles Es que aquí hay Aquí esto es Es muy extraño, eh Con tantos jugadores que faltan Bueno, seguimos pasando de rondas aquí Vamos a llegar a la final Igual llegamos a la final simulando aquí Que lo he hecho en plan risas Nada, esto es simplemente el modo libertadores Este no mola tanto Mola meterte en un modo carrera Y ahí ya sí Hemos eliminado Racing también Atención 0-2 Estamos en cuarto de final Esto dura mucho, eh Antonio, bienvenido ¡Diego Carlos! ¡Diego Carlos te metió! ¡Qué sinvergüenza! ¡Diego Carlos! ¿Cuánto tiene de Fini sin Diego Carlos? ¡Steban! Diego Carlos te metió, pero bueno Ah, vale Que se ha ido y vuelta, ¿o qué? Se ha ido y vuelta Tomás, bienvenido Es ida y vuelta, tú Semifinales, gremio Ya de total vamos a jugarlo entero A ver si ganamos Solo simulando 1-0 La vuelta Espérate que nos plantamos en la final Clash y Forza, bienvenido 3-2 ¿Esto qué significa que pasamos, no? Gol es fuera de casa Final River Flamengo, chicos Esto, bueno, es un poco en plan simulación, solo Esto es solo simulación River se impone a sus rivales Bueno, tenemos la final ¿Cómo ha quedado esto? ¡Qué bonito! Solo paso a recordar el maracazo que le hizo América a Flamengo en 2008 Arriba el fútbol mexicano Te van a decir en los comentarios que chingue su madre Alejo, bienvenido Boca se ha cargado a River en el FIFA La gente riéndose La gente riéndose Ponen hasta en el FIFA 3-1 en el globo ¡Ah, claro! 3-1 encima Encima 3-1 ¡Qué casualidad! Oye La gente de River se ríe La gente de River se parte Bueno, a ver quién gana la final esta que hemos hecho por hacer La gente de River riéndose ¡Sebastián! Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con la final La final hizo a un partido o era a dos No me acuerdo ahora Un partido Final Tantito, bienvenido Vamos a ver qué pasa Vamos a simular A ver si ganamos a River Atención ¡Flamengo! ¡Flamengo falso! ¡Victoria de Flamengo! Gol de Oswalditán ¡Maldita nato inventado! De penalti Ah, no Ha fallado penalti ¿Campeones? ¿Campeones? ¿Campeones, no? ¡Campeones! ¡Ese Flamengo! ¡Ah, ya está! ¡Ganador el Flamengo, chicos! ¡Ah, ya está! Con jugadores inventados Con Felipe Luis falso Bueno, 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 bueno ¡Ah, ya está! Simulando Bueno, pues aquí tenéis un modo libertador Para jugarlo entero Para la gente de por allí Que os va a encantar jugar esto Boca había pasado primera de grupo Luego en octavos Se cargó Atlético River 3, Olimpia 0 Por aquí Por si queréis un poquito de salseo En los comentarios Santos River Olimpia de Paraguay, man Te quiero Olimpia de Paraguay A ver, lo que votéis Finalizar torneo Vale, pues ya hemos visto esto 10.000 votos En poquísimo tiempo Para que el ganador sea River se queda con 18 15 Y 31 Se ha ido igual Boca Juniors se lo ha llevado Venga Oferta de traspaso por Ávila Chavales, 9 millones por Ávila 9,9 millones por Ávila ¿Qué hago? Véndelo Véndelo a ese muerto Vende a ese muerto Que sinvergüenzas Vamos a ver Cómo es Simplemente para verlo Cómo es la final De la Libertadores Cómo han metido aquí Un poquito la cosa Bueno, a ver Final de la Libertadores Es que esto está muy feo Que no esté la licencia Dentro del modo carrera O sea, que no salga En la equipación De los equipos Tío Está feísimo A ver La chetada de Iñaki Williams Tiene que ser la hostia A ver dónde está Iñaki Está ahí Aquí está Iñaki Williams 86 de media Tiene que estar a tope Iñaki Ahora Iñaki Iñaki Debe llevar Una chetada Iñaki Williams Debe llevar Una chetada Vale A ver Dejo al portero manejando Estoy manejando al portero No marcan ¿Seguros? ¿Puedo confiar? ¿Puedo confiar? Vamos a confiar Vamos a confiar En los chavales Que manejando al portero Ganan el partido Ellos solos Voy a intentar confiar La copa, tú La animación de la copa DJ Calvo ¿Dónde está Forlan? Han marcado Han marcado un gol Al palo Es que le dan al palo Hasta manejando La máquina Tío De mi equipo Vamos a ver Joder Iñaki Que bien lo hemos visto Venga, minuto 85 O sea De momento Tenemos a Riquelme Cuatro cartas De Riquelme Vaya golazo De aspas ¿No? Joder, vaya gol Pues lo hemos conseguido Simulando La verdad Está como la Champions La verdad La verdad es que La licencia está exactamente Igual que la Champions El problema es Las equipaciones Está jugando aquí Con Boca Y sale de blanco Aquí super falso En el modo carrera No está bien hecho En el modo carrera No está bien hecho Tienes que cogerte Un equipo Que tenga la equipación Porque si yo no mola Tío Creo yo Sale la copa ¿No? Ahí está la copa Esa copa Tiene una pinta De pesar Tiene una pinta De pesar A dos manos Ahí está Como si fuera De papel Como si fuera De papel De papel